Ya avanzamos en nuestro programa al fin de semana. Una gran preocupación, siempre una gran preocupación. Tal vez de manera subyacente, de manera invisible para muchas personas, el tema de la fertilidad es una gran preocupación. Y obviamente, pues, todas las condiciones físicas, psicológicas, sociales muchas veces, que influyen alrededor de un tema tan vital. Sobre todo, Indalesio, que en los últimos años, lo que usted dice, se ha ido incrementando por muchas razones. Entre otras, porque la mujer cada vez más aplaza la maternidad por motivos laborales, porque quieren alcanzar el éxito profesional, porque sienten que todavía no se han desarrollado, digamos, laboralmente, porque tienen otras metas, etc. Y deciden ser mamás, de pronto después de los 35, 36, cuando la vida fértil de la mujer ya empieza en descenso. Entonces, ahí se encuentran dos caminos exactamente difíciles, porque digamos que aceptar el tema de la infertilidad, pues, como usted dice, tiene muchos componentes psicológicos y no es fácil. Y en este país en donde dolorosamente, por ejemplo, el tema de la maternidad y de la fertilidad extendida se da en sectores sociales vulnerables, las zonas de comuna, las niñas de zonas con dificultades sociales. Bueno, pero hoy el contexto es otro. Andrea, ¿qué tal para el consumo de alimentos? ¿Usted no tiene ningún problema? No, no tengo ningún problema, pero cada vez más a uno le dicen que es malo comer ciertos alimentos. A veces uno dice como, ¿qué como entonces? Porque realmente, no solamente las personas que están en proceso para tener bebés, sino también en general uno le dicen que es malo la carne, que a veces las frutas no es bueno, entonces uno no sabe realmente qué debe consumir y qué no. Y hay mil dietas de la fertilidad. Una de esas, de las que aparecen en internet, asegura que si usted toma leche entera, por ejemplo, puede ayudar a que sea más fértil. O la miel de abejas, que sea pura, también puede ayudar. O sea, la jalea real es lo que dicen que es bueno para la fertilidad. Y así muchos alimentos. Bueno, pero preguntémosle a una experta que nos acompaña a esta hora desde Madrid. La capital española es la nutricionista, dietista, miembro del Instituto Médico Europeo de la Obesidad, IMEO, Andrea Márquez. Doctora, muchísimas gracias. Ya nos ha escuchado un poco elucubular, hablar un poco en el contexto de lo que significa este tema. ¿Por qué es tan preocupante? ¿Por qué evidentemente en estos tiempos se tiene muy en cuenta el tema de la alimentación y la fertilidad? ¿En qué consiste de alguna manera esa ligazón entre un tema y otro? Doctora Andrea, bienvenida. Buen día. Buenos días. Bueno, pues como ha comentado tu compañera, en muchas ocasiones las mujeres hoy en día tenemos los bebés más tarde. Y bueno, aparte estamos incluidas por otros factores de grandes ciudades, por ejemplo, como son el estrés, la contaminación y todos estos factores que siempre influyen. Entonces, ha visto que a través de la dieta, pues también podemos estar influenciados por algunos alimentos, comida basura y demás que pueden afectar a nuestra fertilidad, sobre todo cuando estamos teniendo problemas para concebir. Entonces, Andrea, ¿cuáles son esos alimentos que pueden causar problemas para las mujeres que están buscando tener un bebé? Bueno, pues tenemos que tener cierto cuidado, por ejemplo, con algunas carnes, por ejemplo, con los pollos que son de criadero intensivo, que pueden estar con ciertos tratamientos como antibióticos o promotores de crecimiento, que bueno, en principio en muchos países están prohibidos, pero no siempre se cumplen, con lo cual es favorable que consumamos pollo ecológico, por ejemplo, que tengamos cuidado con la calidad de la tercera que compramos. También tenemos que tener cuidado con las frutas y verduras, tener cuidado con los pesticidas y con los herbicidas e intentar siempre comprarlas también, pues, de la mejor calidad, si pueden ser de agricultura ecológica o si no, por lo menos, pues, comprarlas de calidad y tratarlas correctamente, lavarlas antes de comerlas, pelarlas. Luego también es muy conocido el tema del bisphenol A y de los envases de plástico, que también pueden ejercer influencia y también tendríamos que evitarlos durante el embarazo y enviamos alimentos en este tipo de envases cuando plásticos como latas y llevan bisphenol A y entonces eso debemos evitarlo y sustituirlo, pues, por envases de vidrio, botellas de cristal, evitar los plásticos, calentarlos en microondas y ese tipo de cosas. Y luego, bueno, pues, las cosas que siempre hemos sabido como la cafeína, el consumo de alcohol, que bueno, eso ya es más conocido por todos. El pollo ecológico que dice Andrea, en Colombia le dicen pollo de campo, ¿no? El pollo que uno intuye que está por ahí picoteando. Exactamente, que no está intensivo, no está encerrado, sino que está libre y, bueno, pues, crece de una manera más natural, con una alimentación más natural. En general, esos alimentos orgánicos, entonces, son los preferibles a la hora de... Sí, exactamente. Ay, lo que pasaría es que son mucho más costosos, obviamente, que lo que uno consigue normalmente en un supermercado. Andrea, ¿hay algún alimento, así como lo estaba diciendo Andrea, que realmente ayude un poquito a la fertilidad, digamos, la jalea real, estas cosas? ¿Sí realmente hay un alimento que sea como fundamental en la dieta de alguien que esté en estos momentos listo para estar embarazada? Hombre, a ver, lo que hemos comentado sobre la jalea real y demás puede ayudar. A ver, en realidad, la jalea real tiene muy buenas propiedades, es multivitamínico y nos va a aportar, pues, una carga de energía y de vitaminas y que nos puede ser, desde luego, útil. En ningún caso nos va a perjudicar, en todo caso nos beneficiaría. Y luego, pues, sí, hombre, debemos de tener en cuenta algunos alimentos, por ejemplo, el lácteo, pues, es importante durante la etapa en la que pretendemos quedarnos embarazadas o bien ya lo estamos, con el tema del calcio, que es importante para la formación ósea. Sí, es preferible tomarlo desnatado, ya que la grasa del lácteo es una grasa saturada, pero sí sería importante tomarlo semidesnatado, por lo menos, pero tomarlo. Y luego, pues, también es importante el ácido fólico, el hierro, que son también vitaminas y minerales que van a estar en la carne, que es necesario tomarla, sobre todo por el tema del ácido fólico. Pero, bueno, tenemos que tener cuidado de la calidad, como hemos dicho, también lo podemos encontrar en maniscos, en pescados. El hierro y el ácido fólico son fundamentales para el embarazo. De hecho, el ácido fólico siempre debe suplementarse desde el momento en el que decidamos quedarnos embarazadas para que la formación neuronal del niño sea correcta. Y luego, bueno, otros alimentos como las nueces o el pescado, pues también se les toma. Andrea, pero, por ejemplo, en el tema del pescado, algo que han dicho mucho es evitar, por ejemplo, el sushi y estos alimentos que son crudos, porque... Sí, sí, durante el embarazo no se puede tomar ningún pescado crudo. Eso es claro, porque no podemos asegurar que no vaya a haber una contaminación y durante el embarazo no vamos a poder tratarla, con lo cual podríamos llevar a una situación de gravedad. Siempre durante el embarazo tiene que estar el pescado cocinado y la carne igual, debemos evitar tomada muy cruda. La carne no hace falta que esté pasada, pero sí por lo menos hecha y el pescado lo mismo. No se pueden tomar alimentos crudos, igual que hay que tener cuidado con el lavado de frutas y verduras por lo mismo, porque debemos evitar contaminaciones que luego no podamos tratar. Y el cerdo igual, ¿no? Igualmente. ¿Cuál sería esa primera recomendación? Si alguien se acerca ya con la idea, digamos, clara de que quiere engendrar, de que quiere tener un bebé, ¿cuál sería esa primera recomendación? ¿Qué es lo que le diría desde un punto de vista nutricional? Ese cuidado básico inicial con el que puede empezar, digamos, el proceso de búsqueda del bebé. Bueno, pues yo le indicaría siempre hacer una alimentación saludable, retirar alimentos procesados, fast food, todo ese tipo de cosas, y luego empezar con la suplementación de ácido fólico, como hemos dicho, porque eso va a ser esencial desde el momento en que nos quedamos embarazados, evitar, por supuesto, el consumo de cafeína y alcohol y llevar una vida sana, vamos a tener un hábitos saludables. Andrea, usted mencionaba lo del horno microondas. Es malo, obviamente, consumir la comida que es lista para preparar ahí, pero también calentarlo es malo, ¿eso es verdad? Hombre, a ver, hay cierto nivel de radiación. Entonces, si estamos en una situación de precaución porque estamos teniendo problemas de fertilidad o bien porque estemos embarazados, yo creo que si lo podemos evitar, pues mejor. Hay otras formas de cocinado que no requieren el microondas, aunque hoy en día estamos acostumbrados a él, me incluyo en ello, pero bueno, si lo podemos evitar mejor porque sí que hay una cierta radiación y desde luego para plásticos y todo eso no se debe utilizar. A veces es complicado hablar de estos temas, digamos, en una época acelerada de consumismo, en donde todo es tan rápido, en donde no hay tiempo para nada, en donde tal vez lo fácil que está en el estante en el supermercado, pues hace parte como de la vida cotidiana, ¿cierto, Andrea? Sí, es cierto. Entre otras cosas, además de la dieta de fertilidad, yo creo, Andrea, que un elemento muy importante es bajarle al estrés, porque una persona estresada es muy difícil que qué embarazada. Sí, sí, por eso por supuesto, cuando hay estrés, evidentemente nuestro sistema adrenal va a estar muy activado, nuestro cortico, nuestra adrenalina, y todo eso para intentar quedarnos embarazados nos va a dificultar, evidentemente, porque nuestro cuerpo, al contrario, va a estar defendiendo ese estrés y por lo tanto no está preparado para consumir en ese momento. Pues ahí está, una recomendación pertinente y una experta en el tema que nos ha atendido de manera generosa este tiempo, desde Madrid, la capital española, la nutricionista, dietista, Andrea Márquez, a quien agradecemos su compañía estos minutos en RCN Radio al fin de semana en Colombia. Un abrazo y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.